Acá está bárbaro entonces. Pepe, ¿todo bien? Bueno, le toca a mí. Ella dijo que era un estreno lo que cantó, lo último que cantó. A la vez son todos estrenos. Bueno, voy a hacer un tema que el Poloca Goyeneche lo hacía mejor que yo. Pero a mí me gustó mucho y después les voy a contar una anécdota interesante que tiene este tema. Se llama Fiches. Cruel en el cartel La propaganda manda cruel en el cartel Y el fetiche de una fiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez La cruz Cruel en el cartel Te ríe el corazón Dan ganas de balearse lo rincón Ya da la noche de triste Su piel Su piel De ojeta Ya moja el aire Su pincel Y hace con él La primavera Pero qué Pero qué Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todo ya Como un desnudo de vidriera Luchando a ti Luché a tu lado Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que restregarse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar No es culpa del amor Dan ganas de balearse lo rincón Ya da la noche de triste Su piel De ojeta Ya moja el aire Su pincel Y hace con él La primavera Pero qué Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todo ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Amor Dios Y te perdí